Otra situación interesante e importante se va a realizar este domingo aquí en Jojutla, concretamente en Tequesquitengo. Se trata del medio maratón 21K, que se va a realizar en Tequesquitengo. Atención, todos los deportistas del Estado y del país, y allén del país, la convocatoria para el medio maratón 21K Morelos sigue abierta a todo el público en general y contará con dos categorías, 21 y 10 kilómetros. Así es que, participe, regístrese, la carrera se va a realizar este domingo 24 de octubre en Tequesquitengo. Así es que, consulte también la convocatoria, está en la página del Ayuntamiento de Jojutla o también visite mediomaratonteques.com, ahí también la puede encontrar para que no se quede sin participar o asista. Estas carreras son muy interesantes, muy intensas, generan mucha expectación y, desde luego, convivencia entre los participantes, las familias, y es una convivencia sana la que hacen en esas competencias. Domingo, domingo se va a realizar, aparte de su día, para ir a ver este medio maratón allá en Tequesquitengo. ¡Gracias!